Amigos de Imagen Sport, muy buenas tardes, seguimos con las entrevistas previas al trazón tres México, donde pues en la LFA ya tienen, están más bien, ya están buscando al futuro campeón de esta edición número tres, y qué mejor que el estadio azul, donde se va a llevar a cabo este fabuloso encuentro, y bueno, pues en este momento, uno de los integrantes del equipo de Mexicas nos acompaña, él es Guillermo Villalobos, quien juega con el número ochenta y cuatro, receptor abierto, y que lo hemos visto en excelentes atrapadas, excelentes juegos, y bueno, pues que mejoren las palabras de él, para conocer un poquito más acerca de este jugador, desde su trayectoria en 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 ligas infantiles, en juveniles, en todos, platicamos un poquito acerca de 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 cómo ha sido tu 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 recorrer por el fútbol americano, Billy. Bueno, pues mi mi historia del fútbol americano ya es es larga, empecé a los tres años a jugar Tocho Bandera en el poli, comencé en pieles rojas, ahí estuve tres añitos, de ahí me fui al tec, a empezar con mis con mis infantiles, bueno, un año de de flag, mis infantiles, y bueno, de a partir de ahí, no me solté del tec hasta liga mayor, este, empecé liga mayor en el dos mil diez, terminé dos mil quince, y bueno, así, así se fueron dando las etapas en mi vida, no, la verdad es que tengo pues los colores del tecnológico marcadísimos, este, pues me dio ahí la la parte de la escuela, y bueno, muy agradecido con 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 la vida de fútbol americano, porque me dio muchísimos valores, muchísima disciplina, y en este caso la escuela, y la verdad es que estoy muy muy contento con toda esta trayectoria que se ha venido dando, y bueno, hoy hoy día disfrutando de del arranque de la liga profesional, ¿no? Te vemos en el emparrillado, y realmente pareces un joven de intermedia, o a lo mejor de mayor en sus primeros años, festejas, gritas, corres, brincas, este, te ves, te ves muy muy este, muy animado, eso demuestra que realmente vives el el juego, vives el deporte, y que y que te apasiona. En algún momento en tu en tu infancia, en tu juventud, en tu adolescencia, ¿tuviste algún jugador que fuera clave para que tú siguieras en este deporte? La verdad, este, sí, a mí me me gusta muchísimo, este, pues como ya dices, ¿no? Tener, este, esa chispa, ¿no? Ser de alguna forma hiperactivo en en los entrenamientos, en los juegos, este, mi ídolo fue Terrell Owens, la verdad es que es es un receptor, pues sí, hablador, es un receptor que todo el tiempo está molestando a los a los contrarios, y la verdad es que como como que lo adapté, y y bueno, siempre fue como mi mi foco, uno de mis ídolos, y bueno, ahorita yo creo que lo transmito muchísimo al campo eso. Esto es en, hablando de la NFL, y del fútbol americano nacional, algún algún jugador de aquellos tiempos que que haya dejado alguna alguna marquita, alguna huella en ti. Este, sí, muy fan de Hugo Lira, este, un excelente jugador, y bueno, fue, fue mi coach, le aprendí muchísimo, yo creo que, este, la la gran mayoría de de lo que sé hoy día es gracias a a mi coach Hugo Lira, y a mi coach campeón, que la verdad fueron mis bases para para poder ser lo que lo que lo que he logrado hasta hoy. Perfecto, y ahora platicanos un poquito acerca de ti, dónde estudias, dónde estudiaste, cuál es tu profesión, qué te gustaría seguir haciendo un poquito más adelante en cuanto a tu persona, no en cuanto a jugador, un poquito más a enfocado a tu vida. Bueno, estudié administración, este, actualmente pues ando trabajando en una empresa de de refrigeración, este, pienso seguir pues adquiriendo un poquito de de experiencia, este, seguir, seguir elaborando a la par de de la maestría, entonces, pues, me veo en en unos cinco años pudiendo emprender, pudiendo arrancar mi propia empresa con pues con con la experiencia que que venga adquiriendo de mi de mis trabajos, o de mi trabajo donde me encuentre, y bueno, a partir de ahí arrancar, ¿no? Mi vida profesional en el lado de del del ámbito del del trabajo y de la vida de los negocios. Oye, y como jugador en tu familia, ¿ha habido jugadores? Sí, mi mi abuelo jugó, mi papá jugó, y bueno, ahora me está tocando a mí y seguramente a mis hijos, ¿no? Oye, ¿y algún otro deporte? Porque ya tuvimos aquí algunas entrevistas y tuvimos hasta pamboleros, man. Sí, no me gusta, el fútbol sí no me gusta, la verdad, este, no soy bueno, de portero a lo mejor, este, la podría ser, pero me gusta mucho el básquet, este, estuve también jugando base con unos amigos, hay, hay un equipo que se llama los reales, que cuando terminas mayor ahí en el SEM, te invitan a jugar base, la verdad me me gustó mucho, pero yo creo que mi mi segundo deporte sería el básquetbol. Perfecto, muy bien, oye, y bueno, pues ahora ya pasando un poquito más a lo que es la LFA, ¿cómo, cómo llegas a la LFA? ¿Cómo te integras y cómo te dicen, tú vas a jugar aquí o tú levantas la mano y dije, yo quiero jugar acá, yo quiero jugar en, ¿en qué equipo querías? Este, no, la verdad es que yo, o sea, sí estaba enterado de que se iba a abrir una liga profesional, más o menos sabía cómo iba a estar el detalle de los equipos, de los juegos, nunca me perfilé para ningún, ningún equipo, este, estuve un mes y medio en Europa y de pronto me envía un mensaje el coach Mesa y me dice que estoy en el roster de Eagles, pues la verdad no sabía cómo se estaba llevando toda la onda acá en México, te digo, yo estaba del otro lado y ya más o menos me fue platicando el coach, cuándo empiezan los entrenamientos, le dije yo, estoy de regreso en un mes, si me dan chance, pues adelante, ¿no? Y todo se dio, comencé con con Eagles y yo creo que fue porque el coach Mesa me. Te jaló. Me jaló, me puso ahí sobre sobre el el roster y bueno, a partir de ahí Eagles año uno, Eagles año dos y ahorita con la transformación a a Mexicas, entonces seguimos de este lado, seguimos de rojo. Perfecto, ahora si nos damos cuenta que eres un jugador realmente apasionado, llevas los colores muy bien puestos, como como es el caso de la mayoría de los jugadores que que hemos tenido por entrevistar, hablando futbolísticamente, creo que son muy muy profesionales, ellos se visten de rojo y viven el rojo y lo gozan, ¿no? Se visten de verde, se visten de azul, realmente son son muy muy apasionados en el juego. Si no fueses México, ¿en qué equipo te gustaría de esto? No sé, este, pues por, no sé, a la mejor, a la mejor si me hubiera gustado estar en los Raptors porque tengo muchísimos amigos del SEM ahí, jugando ahí y este, y bueno, me sentiría cómodo en la parte de volver a jugar con ellos, ¿no? Pero pues la verdad es que me siento muy muy identificado con con mi equipo, con las personas desde los que empezamos en el año uno, hasta los que llegaron hasta este año, la verdad es que, o sea, hemos recibido bien a los novatos y los novatos se han conjuntado excelente con el equipo, entonces la verdad estamos muy muy cómodos todos. Fíjate que ahorita tocaste un punto bastante importante e interesante, la amistad en el fútbol americano. Nosotros muchas veces como espectadores, por ponerte un ejemplo, el clásico, águilas blancas contra rapomas y la gente se pelea, pero pero en el fondo y adentro del emparallado es que la verdad es que ustedes son muy buenos amigos. ¿Tú tienes algún amigo de 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 otra universidad, de otro equipo que digas es mi amigo realmente y que te enfrentes a él? Sí, sí, la verdad es que sí tengo varios amigos, yo considero al loco este de Raptors un buen amigo, la verdad es que sí estuvimos, yo nunca había jugado en contra de él, estuvimos en en Eagles, nos llevamos muy bien y ahora que lo tengo enfrente, pues sí, es padre, ¿no? Hay una buena amistad, pero dentro del campo es es otro rollo, ¿no? O sea, jugamos a tope, este obviamente jamás a manchar, jamás a lastimar, pero sí se siente, se siente padre tener ese tipo de pues de pique, de de roce dentro del campo y fuera a ser unos excelentes amigos, tengo córners también en en el caso de de dinos, este un córner que me enfrenté mis cinco años de de liga mayor, que es Shafino, y bueno, hasta la fecha lo veo en el campo y es un roce, un pique tremendo, y fuera de de la cancha somos somos buenos amigos. Oye, ahorita tocando ese punto, ¿cómo ves esta esta posibilidad? En la en el juego pasado vimos que pues si 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 vale la expresión y con el permiso de todos los hiciste talco, ¿eh? Los hiciste espomada ahí de este estuviste muy buenas recepciones, muy buenas anotaciones en contra Raptors, contra contra Mexicas, el equipo bueno pues también por ahí hiciste unos quiebres, dejaste a dos que tres jugadores parados. Ahora, enfrentar nuevamente a Raptors, ¿es la misma este el mismo antídoto? Pues la verdad no sé, ¿no? O sea, yo yo hago mi trabajo conforme a mi equipo me me lo me lo deja hacer, ¿no? La verdad es que tenemos un cuerpo de receptores excelente, cualquier receptor lo podría hacer, se vio en el juego contra Raptors, todos los receptores tuvimos este pues gran gran número de yardas, todos tuvimos mucha participación, anotamos tres tres receptores de los cuatro que que entran, yo creo que aportamos mucho al equipo y y bueno, yo creo que no no los hizo de pomada, ¿no? En general se vio el trabajo de todo el equipo porque sin, lo comento siempre, sin los bloqueos, sin el pase del surdo, sin los corredores, no se podría, ¿no? Entonces yo creo que el antídoto es confiar en lo que estamos jugando, confiar en nuestros en nuestros compañeros, en nuestros hermanos que que van a ejecutar excelente y y esa es la clave, ¿no? Trabajar en equipo y bueno van a dar los los resultados, se van a ver los resultados, si hacemos las cosas como las hemos venido haciendo. Perfecto. El fútbol americano, como persona, ¿qué te ha dejado? Una disciplina tremenda, la verdad es que nunca llego tarde a mi a mi chamba, por lo mismo de desde que llegamos a las cinco y media de la mañana, se cierra el el locker a las a las seis de la mañana, entonces ya no puedes sacar tu equipo, si llegas tarde, ya no puedes entrenar y la verdad es que soy súper puntual, me considero una persona disciplinada y todo eso me lo ha dado el fútbol americano, me me dio el saber trabajar en equipo, el respetar, la verdad es que sí me ha marcado muy muy fuerte, el no abandonar, el no darme por vencido y bueno estoy muy muy agradecido con esa parte. ¿Qué mensaje le enviarías a los a los Raptors para este fin de semana? Bueno, pues preparamos el juego, la verdad es que estamos estamos confiados, no caemos en la en la soberbia, les damos obviamente son un excelente equipo, pero bueno, hemos venido trabajando bien, este la diferencia de de nosotros a ellos es que nosotros somos un un equipo de de jugadores que que en conjunto logramos un un bien, un fin, y este a diferencia de los Raptors que son más más nombres, ¿No? Y ellos mismos lo lo dicen de repente en sus entrevistas, entonces nosotros le apostamos al trabajo del equipo y el trabajo en equipo fue el el que les ganó la el de temporada regular. Perfecto, ahora ya para para acercarnos un poco al final de la entrevista, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti en el fútbol americano, en la LFA? Pues la verdad este no sé, yo yo trato de de este de terminar primero un ciclo para poder ver más adelante, yo creo que este este ciclo termina el 22 y a partir de ahí ver si si seguimos si seguimos otro año, este cómo cómo se van a dar las cosas ahora con con lo de la expansión, este ver qué puede pasar en el medio del fútbol americano y a partir de ahí tomar una decisión, ¿No? Pero bueno mi mi compromiso está hasta el día 22 y hasta que termina el la final ahí empezamos a ver para adelante. Si 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 ganara mexicas, sigues en el equipo, si perdiera mexicas, sigues en el equipo. No, bueno yo yo creo que este es un tema de identidad, ¿No? No tanto de ganar o perder, si si pierde, sigues, ¿No? Si ganas, sigues, o sea, es es un rollo que te marca, te sientes los colores y bueno no importa el resultado, ganes o pierdas, ahí tienes a tu familia, ahí tienes a tus amigos, a tu staff, entonces pues seguiría, ¿No? Fíjate que no tanto por el hecho de que de que de que de que abandones el el barco, ¿No? No, sino me refiero a que por ejemplo ahí hay ha habido algunos jugadores que dicen, no pues pierda, pierda yo o gane, este ya porque ya terminé mi ciclo, ya fueron tres años, o sea, me refiero, ¿Tú quieres seguir jugando todavía? Sí, yo creo que sí está dentro de mis planes jugar a lo mejor un año más, este, pero te digo, o sea, todo, todo puede pasar, ¿No? Este, cuestión de chamba, cuestión de, puede ser lesiones, ya de repente empiezo a a sentir varios golpecitos que en liga mayor en la vida sentía, este, ya de repente me empieza a doler mucho la muñeca, te hago ahí un rollo en el tobillo, entonces, pues sí, sería medir las cosas, poner una balanza y y ya, ver si se juega un año más o o le paramos. No te voy a preguntar, este, ¿Quién crees que gane? Te voy a preguntar el marcador. El marcador, bueno, yo creo que va a ser un un juego de de puntos, este, yo le calculo un treinta y dos veintiuno. Amigos, bueno, pues como ya lo han visto, muy, este, muy similares los marcadores que se han estado dando por parte de los jugadores de Mexicas, que bueno, pues dan su dan su pic, dan su posible, este, pues marcador. Y bueno, muchísimas gracias. Oye, pues ya nada más para cerrar con broche, tienes este, seguidores, tienes amigos, quieres mandar un saludo a alguien, quieres que te sigan en tus redes sociales. Este, sí, pues un saludo primero a todos los fans de Mexicas, a toda la gente que me ha escrito ahí en redes sociales, la verdad estamos muy agradecidos con ustedes porque cada fin de semana no fallan, están en el palillo, están en el campo que estamos jugando y la verdad se siente, ¿no? Se siente, pues esa seguridad al ver la tribuna llena, al ver a la gente apoyando a los Mexicas, este, al final, los chavos tomándose fotos con los jugadores, la verdad es que eso no tiene precio, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues un saludo a todos ellos. Amigos de Imagen Sports, seguimos con ustedes, no se pierdan esta y todas las entrevistas que llevamos para ustedes como preámbulo al Tazón 3 México de la LFA. Imagen Sports, Gabriel Hernández. Imagen Sports, Gabriel Hernández. Imagen Sports, Gabriel Hernández.